Los gobernadores de la región pacífico de Colombia, integrada por los departamentos del Valle del Cauca, Nariño, Chocó y Cauca, aprobaron 19 proyectos de impacto regional en el OCAD pacífico por valor de más de 73 mil millones de pesos, de los cuales 67 mil millones con recursos del Sistema General de Regalías. Estamos apuntándole a las 50 mil viviendas que el gobernador tiene en su objetivo, en los cuales complementamos las viviendas gratis del orden nacional, beneficiando con los parques, con el tema recreacional, con el tema lúdico. El segundo es el fortalecimiento de todas las emergencias y desastres, es con toda la red de bomberos, de emergencias y desastres, de la Cruz Roja y fortalecer todos los planes de contingencia que hay. Hemos avanzado de manera muy importante en la integración de los cuatro departamentos que conforman la región pacífico, el Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó. El OCAD región pacífico integra diversas iniciativas de impacto para el beneficio de la región. El caso de Nariño, unos recursos que se destinan cerca de mil millones a la preinversión para la optimización y rehabilitación del puerto de Tumaco, fundamental para el desarrollo de Nariño y también para el desarrollo de Colombia en el contexto de la Alianza por el Pacífico. Nosotros contamos ahora con una cartera de cinco proyectos, entre ellos tenemos nuestro proyecto bandera, que es el de los estudios y diseños para la infraestructura de juegos nacionales y adquisición de predios. También contamos con un proyecto de infraestructura de transporte, son los cuatro proyectos restantes. Desde la fecha de instalación del órgano colegiado en julio de 2012 y hasta la fecha, se han aprobado 216 proyectos de inversión, de los cuales el 46% de ellos ya están en ejecución y finalizando las obras en beneficio de la comunidad de la región pacífico.